En la carpa de Beltrán Carpero de Pugralaya Lo llevo en el corazón Los bailes la punta al agua Con sus carreras cuadreras Riña de gallo y taviada De punta a la madrugada Chacarera, chacarera Chacarera galpaneña Ay, pula, me dijo un viejo Ese violín como suena En la carpa de Moyano Guitarra, bombo y violín Amanecimos señores Con el canto del Crespín Andando de carpa en carpa La sangre me cosquillea Salen las penas del alma Vidita y mudancias Viejo, bailes añorado Recuerdo que nunca olvido El destino quiso así Qué lindo haberlo vivido Chacarera, chacarera Chacarera galpaneña Ay, pula, me dijo un viejo Ese violín como suena